Servimotos de Contra presenta 5 millones de poder a poder En Servimotos Distribuidor Yamaha Búscanos en Pouca y Autepec E Izúcar de Matamodos También en Facebook y en servimotos.com.mx Buenos días a todas y a todos Gracias por siempre un gusto que estén aquí En esta mañana del 3 4 de Julio No me quedo en el dominguito En el 4 de Julio en esta hermosa ciudad de Pouca, Morelos Hoy vamos a tener 3 puntos Que vamos a estar platicando Vamos a iniciar con el niño Celestino Mora Sobre el registro civil 01 Vamos a cancelar el coro de las guardias Estos sábados que la gente requiere estos servicios Y se le cobraba un coro extra Lo que estamos haciendo Es hacer unas adecuaciones en la propia administración Que nos va a platicar el propio licenciado Para que podamos avisar a la ciudadanía Este excelente beneficio Buenos días Por instrucciones del presidente municipal A partir del día 1 de Julio Se cancelan todos los que son El coro de guardias que hacía el personal Del registro civil Las que querían ser uno Como las que eran canceladas En otras oficialías Estos se reiteran principalmente Los días sábados y domingos Que no son días laborales Y los días festivos Este Y lo que esto De alguna manera viene a beneficiar A todos los deudos Porque algunos no cuentan Con los recursos económicos suficientes Aunado a ello Al costo que tiene Dependiendo de dónde le van a secundar Se suman los del coro de guardias Que auxilaban Que los 200 pesos O 250 pesos Por guardia Y De alguna manera Esto viene a contribuir Principalmente a las personas De muy escasos recursos Y Aquí Habría que apuntar Que Las funerarias Son servicios particulares A veces Los deudos Contratan Al servicio De las funerarias Y ellos les cobran el paquete Les hacen el trámite Ante la Oficialía de Registro Civil Y lo que conlleva Todo De la sala de relación Todo el paquete completo Aquí Nosotros ya no podemos Hacernos responsables Si les cobran El servicio Por el trámite Ante el Registro Civil Nosotros nada más Somos responsables Directamente Si acuse El particular El deudo En forma personal A la Oficialía de Registro Civil Este Vamos a De alguna manera Para que Todo el personal De la Oficialía de Registro Civil Se está capacitando Actualmente A todos Sin excepción Se va a empezar a capacitar Porque lo que es El tema De las devoluciones Es un tema Muy difícil Muy complicado Y complejo Porque Difican muchas situaciones Que hay que Tener mucho cuidado En el vaciado De los datos Del deudo Porque a veces Algún error Viene a incidir En lo que es El seguro O alguna Pensión Para los Familiares Que tienen Derecho A ello Y además Las funerarias Cuando contratan Un servicio Las funerarias Ya tienen El teléfono En este caso Ahora vamos a Dejar los teléfonos Porque va a ir Rolando el personal Del registro civil Vamos a dejar El teléfono Ahí Con algún elemento De la policía Municipal Que se encuentra Ahí En el barco De Palacio Municipal Para que ahí Acúdan a preguntar A las personas De manera particular Lo que estamos haciendo Es muy simple Estamos Dejando Estamos corriendo Los horarios Del personal Que tenemos Algunas Personas Tendrán que trabajar Sábado y domingo Y bueno Pues no trabajarán Lunes o martes Todo dependiendo Para que no le cueste Al municipio más Pero también Esto va a apoyar Mucho ahorrarnos Esos 280 mil pesos Para la ciudadanía Que en esos momentos Pues bueno Lleva muchísimo gasto De por sí El propio fallecimiento Es una situación complicada Más si viene De algún hospital Alguna clínica Pues ya vienen Ya con el gasto La caja Etcétera Entonces Pues bueno Lo que buscamos Es ayudar A la economía De las familias Que Pues bueno No es tan Han sido tan sencillos Después de salir De esta pandemia Y que estamos Rearrancando Pues nuestras vidas De manera Informal I can feel the blood Creeping up From the heathens Got will Got fight Got pride Got reason If they wanna go eat Then you know I'm gonna feed them If you're coming for me Hope you're ready For a demon I got eyes In the back of my head I'm seeing Take me for granted And you know I'm leaving I'ma take what's mine With the webs I'm weaving I could take this crap From seeing to believing Got a tasteful blood And my tongue keeps bleeding From the words I spit So sharp So freezing So cold Behold Frostbite They feeling I could tear you apart Or I could go heal them Don't believe it They don't believe it Nothing So Dead habe I would If you thing Are